Mis bombas, que se llaman unas tanques legueras. Ya, papi Gonzalo, cuando me atrañes, me llevas a un bato con mi mami. Y ahí voy, ahí voy, tendré con mi camiseta, le papen y le parimen y le cargo a Queen. Y mi ropa traigo para ir al centro, para dormir, para quedarse en la casa, para ir a la escuela, todo. Chao. Hola, papi Gonzalo. ¿Qué te quiero andar de la bola con tus puestas? Hola, papi Gonzalo, te atraño y te adoro. Y cuando me llevas a un bato con mi mami, me llevas a robar y me compras un juguete de carro que le paran las cosas de carros. Pero me tranches y cuando compras un ánimo ya tienes. Y te indico mi camiseta, le papen y luego... Y luego... Espérate, espérate, para que le indiques. Aquí está. Y aquí, aquí te enseño, le cargo a Queen, le pago a un rojo, todo. Pero no tengo pago a un rojo. Solo le grabo a Queen. Dale besitos. Y luego le papen y le parimen. Dale besos volados. Y luego, luego, cuando te traigo... Pero bonitos besos volados, como tú sabes darme. Pero así es. Y luego, cuando me compras un carros, que son unos... Uno, me tendré con mis... 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 ¿Cómo se llaman? Tanques de guerra. Tanques de guerra. Y luego le paran. Y luego, chao. Indícale la parte trasera de tu camiseta. La parte trasera. La parte trasera, no el trasero. ¿Qué es? ¿Qué es? Ya. Ya. Ahora se va a practicar. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Me miras de culo. No. Ya. Ahora. Aplasta. Aquí se aplasta. Unos payasos. Les doy guerras. O... Papas. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. No te quito. No puedes saber. Una foto, una foto. Sí. Voy a indicarle mi parte trasera. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ya. Hola, hola, Blas. Papi Gonzalo, te extraño y te adoro. Y cuando me compres unos que son bombas, soy Papi Gonzalo. Y cuando me compres unos carros, te guardan o tienes alas y gatras y legatos y todo. Y yo una carrera cabrera con esos carros. ¡Muchos carros! Y abrácelos. Ay, qué lindo. Y luego, luego, abrácelos a mi. Y cuando me trajes, me vas a adorar y luego me compres un juguete, que es la misma, ya tienes. Porque, o me llevas a un bato con mami. No, no, a robarme las llevas. Y cuando me quede, me llevo la pa' de dormir, al centro, la escuela, todo. Y yo una que se quede en la casa. ¡Chao! Por ahí. Por ahí. ¡Hoo! Gracias por ver el video.